El concejal de Deportes, Miguel Ergueta, junto al presidente del Club Olímpico Villarrobledo, José Vicente Montejano, ha presentado el torneo de clausura de esta temporada 2020-2021, contando con la colaboración del Ayuntamiento, destacando el edil del Gobierno, que poco a poco se está retomando la actividad deportiva en Villarrobledo en cuanto a competiciones y torneos. El torneo se le puso el nombre de clausura del COVID, ya que de momento vamos avanzando en la vacunación, se va mejorando toda la situación, se están empezando a retomar todas las actividades deportivas e incluso se pueden empezar a hacer torneos y se pueden hacer campeonatos. Explica Ergueta que el torneo se desarrollará cumpliendo todos los protocolos establecidos frente al COVID en cuanto a foros, tanto de asistencia como de participantes. Porque, como saben, hay un protocolo de contramedida del COVID, hay un límite de aforo, los equipos están reducidos al máximo, hay que cumplir con todas las normas que nos marca Sanidad. Pone en valor el concejal el trabajo que realizan los diferentes clubes deportivos en la ciudad, siendo motor, dice, para el fomento del deporte en Villarrobledo, incidiendo en la predisposición de su concejalía para colaborar en lo que se requiera y apoyar en todos estos eventos para el disfrute, en este caso, de los niños y jóvenes. Esto es un ejemplo, todos los clubes de Villarrobledo son el motor del deporte de Villarrobledo. Desde el Ayuntamiento agradecerle, por supuesto, siempre toda su colaboración. Desde la concejalía seguimos teniendo las puertas abiertas a todos los clubes deportivos, a todas sus ideas, a todas sus inquietudes, para poder realizar todo este tipo de evento y facilitarles, en la medida de lo posible, poder realizarlos. El torneo se celebrará en los dos próximos fines de semana. En fútbol 8 será el sábado 12 de junio, el turno de la categoría Benjamín, en horario de mañana, y de Alevín, por la tarde. El domingo 13 de junio jugarán los Chupetines y Prebenjamines, y ya el sábado 19 de junio, por la tarde, se dedicará la categoría infantil y los cadetes jugarán el domingo 20 de junio, por la mañana. Ambas categorías en formato ya de fútbol 11. Destaca el presidente del club la colaboración con el Servicio Municipal de Deportes al contar con personal a disposición del evento, contando también con que hay que proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones de forma periódica durante el desarrollo del torneo. El horario de mañana para que nos dé tiempo a realizar todo el formato que hay previsto deportivo y también en coordinación con el Servicio Municipal de Deportes, como digo, para el tema de limpieza y desinfección de las instalaciones entre una categoría y otra, pues está establecido desde las 9 y media de la mañana hasta la 1 y media. Entonces, en esas cuatro horas se llevará a cabo lo que es el formato deportivo y en horario de tarde, pues estaremos hablando desde las 5, ahora que la verdad es que está empezando a subir las temperaturas, desde las 5, pues hasta las 9 y media aproximadamente. En cuanto a los equipos participantes, se esperan escuelas deportivas de diferentes puntos de la región, como Criptana, Quintana del Aorden, Egino, Tarancón, entre otras muchas, contando también con la participación de la Academia del CP Villarrobledo e incluso con visitas de escuelas de comunidades vecinas, como Madrid o Murcia. Montejano añade que se cuenta con numeroso personal y voluntarios para velar por el buen desarrollo del torneo y por el cumplimiento de las normas COVID para salvaguardar la seguridad tanto de los jugadores como de los espectadores. Que cada equipo que venga de fuera o incluso de aquí de casa va a tener una persona asignada a su disposición, pues para cualquier tipo de dudas, para que le indiquen cuál es su zona, digamos, de descanso, cuál es su recorrido que tiene que hacer por las instalaciones, porque es importante que no estemos transitando, aunque sea una instalación a ley libre, pero bueno, vamos a ser precavidos y es preferible que los equipos se desplacen de lo que es la zona de realización de partidos a zona de confort y vestuarios, pues lo justo, lo más mínimo posible, ¿no? Y control de acceso, muy importante el tema del control de acceso y control de aforo, también habrá personal disponible para llevar a cabo esa tarea. Así se contará con personal a disposición de los equipos para toda la información que requieran y para el control en el tránsito por las instalaciones, control de acceso y también en cuanto al avituallamiento que se entregará a los componentes de los equipos. Reconoce el presidente del club que para el éxito de este tipo de eventos, que se preparan con mucha ilusión, es fundamental el apoyo de las instituciones, como el caso del ayuntamiento, también la implicación de los miembros del club y allegados que se prestan a ayudar y el apoyo de los patrocinadores. Por último, pues también los patrocinadores, ¿no? Que quieras que no, su apoyo y su ayuda y su implicación, pues es encomiable, ¿no? Más en estos tiempos, en este año tan difícil que hemos atravesado y que aún así, pues han conseguido sacar un pequeño hueco, una pequeña ayuda para ayudarnos durante la otra temporada. Esperan tanto el presidente del club como el concejal de deportes que el evento sea un éxito y que sobre todo los chicos disfruten del torneo tras una temporada en que se ha podido competir muy poco y en la que aún así no han dejado de estar al pie del cañón, entrenando cada tarde cuando la situación sanitaria lo ha permitido. Vienen de un año de casi no competir nada, un esfuerzo que han hecho los chicos y los alumnos de las diferentes escuelas, enorme, porque estar entrenando semana a semana, día a día, sin tener en el horizonte un partido, que es al final lo que les motiva, lo que les llama la atención, el poder salir el domingo o el sábado, montarse en el autobús, viajar, competir con otros equipos, etcétera. No lo han tenido y aún así se han comportado como verdaderos adultos, respetando todo, cumpliendo las normas y que menos que intentar la medida posible organizar este tipo de evento para que puedan disfrutar y que puedan compartir esta experiencia que ya digo que este año lamentablemente se les ha privado.